Lente Regional, noticias y opinión. Un saludo para todos los seguidores del Lente Regional. Para mí es un placer estar con ustedes hoy aquí y empezar a ayudar a toda la comunidad a que despeje las dudas al respecto. Primero, el uso del tapabocas es estrictamente para las personas que tienen gripa. La idea del tapabocas realmente no es prevenir, no van a prevenir un coronavirus con tener un tapabocas puesto. El tapabocas se utiliza en las personas con gripa para disminuir la cantidad de partículas aerosolizadas que ellos están emanando cuando hablan, cuando tosen, cuando estornudan y que quedan en el aire y que se puede aumentar la franja de contagio. Entonces, recordarles que el uso del tapabocas solamente ni siquiera llega a un 10%. El tamaño como tal del virus atraviesa fácilmente esos tapabocas. Entonces, decirles, la vez pasada le hemos hecho mucho y tenemos toda la documentación, los estudios basados en la evidencia, a nivel ministerio, a nivel mundial, que el uso del tapabocas debe ser solo para las personas que tienen gripa, que no previene el coronavirus. Lavado de manos. El lavado de manos reduce en un 50% la posibilidad de contagio. Es por eso que invitamos a toda la comunidad a que tengamos unas rutinas de lavado de manos. Estas rutinas cuando son antes, durante, después de entrar en contacto con cualquier superficie, con otras personas. Entonces, es decir, eso sí es una medida, el lavado con agua y jabón. En los lugares donde les es difícil o imposible, no difícil, porque hay que tratar de hacerlo, pero donde es imposible acceder inmediatamente a un lavado con agua y jabón, que se les recomienda así, lavar sus manitos o limpiarlas con alcohol glicerinado o, en su defecto, con un gel antibacterial. El tema de la alimentación, la alimentación y las condiciones de la persona para tener un sistema inmune, un sistema inmunitario acorde con todas las defensas o la respuesta de un huésped de forma adecuada, es algo que se da a través del tiempo. Es decir, yo hoy por hoy, porque hoy comí bien, no estoy evitando absolutamente nada. Igual, si hoy me tomo mil vitaminas en un día, en estos días, realmente eso no garantiza que yo esté saludable. Es más, hacerle una recomendación, un llamado a la no automedicación. Recordemos que no todas las personas, toda la medicación debe estar prescrita bajo supervisión médica. Recordarle a la ciudadanía que no hay una cura, no hay un medicamento específico para coronavirus. Para que no se dejen engañar con alguna publicidad, que en algunos casos se ha empezado a circular en redes y en algunos medios no oficiales, donde le indican a la comunidad, le recomiendan la compra de algún tipo de medicamentos para evitar o para combatir el coronavirus. Secretaria, finalmente, ¿en ese momento hay casos en estudio de sospecha que algún caqueteño tenga coronavirus? No, nosotros fuimos notificados de un solo caso sospechoso. Un solo caso y ese caso fue notificado el día de hoy. No hace parte de las otras. Las otras han sido unas alertas, unas alertas sin sospecha de coronavirus. Es decir, hemos tenido la notificación con la activación de la línea. Algunas personas han llamado para decir, mira, yo estuve en el aeropuerto internacional, estuve en contacto con otras personas o vengo procedente de otro lugar, pero no tienen ningún tipo de síntomas. Entonces, estamos todo el tiempo allí vigilándolos. Hoy sí tenemos un caso, pero no es, o sea, hace parte de ese protocolo, donde las personas llaman e inmediatamente tenemos. Entonces, Caquetá como tal tiene cero casos de coronavirus. Todas las alertas han sido descartadas, nos queda solo una pendiente por descartar y la información es dinámica. Pueda que mañana le diga, seguimos en cero, como pueda que esa alerta pudiese ser positiva y nos cambiara el panorama de la situación. Pero decirle a la comunidad que no entre en pánico, que no tenemos casos positivos de coronavirus, que la infección por coronavirus, que recuerden que es una infección viral, es como una gripa, la mayor parte de personas, el mayor grupo que tienen este tipo de infecciones, es una gripa que tiene su demora de tres a cinco días y no tiene ningún tipo de complicación. Que solamente un grupo muy pequeño y reducido, porque son pacientes que tienen otro tipo de enfermedades o adultos muy mayores, eso sí, tienen un alto riesgo de tener complicaciones propias por este virus. Bien, gracias a Lilibet Galván, secretaria de Salud de Caquetá, que nos ha explicado que al momento hay cero casos de coronavirus en el departamento del Caquetá y también que los caqueteños deben guiarse solamente por información oficial. Esas recomendaciones, lavado de manos, que es la principal para evitar un posible contagio de esta enfermedad. Con la cámara de Leonardo Díaz, este es un informe de Eliana Cruz, Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. Cervav, trabajamos por el ambiente y nuestros usuarios y queremos que conozca el equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Representamos con orgullo nuestros principios corporativos, calidad, compromiso total, respeto por nuestros usuarios, responsabilidad social y ambiental. Cervav, agua valiosa para la vida. ¡Cuídala!